Pues bien, vamos a saludar ya a nuestro primer invitado el día de hoy, Norman Ray, presidente del Consejo de Gobierno de Galapagos. Gracias por visitarnos el día de hoy, por acompañarnos en este espacio de entrevistas. Bueno, lo que de primera mano planteamos es el tema del Acuerdo Nacional que la semana pasada precisamente empezó las mesas de trabajo en desarrollo sostenible y cambio climático. ¿Qué se espera lograr? Bueno, buenos días, Sofía, y un saludo a todos quienes nos escuchan. Lo que nosotros estamos buscando con el Acuerdo Nacional-Ecuador es primero posicionar la urgencia de un acuerdo nacional entre distintos actores de la gestión ambiental, de la gestión vinculada a los gobiernos autónomos descentralizados y de la gestión a favor de la vida en el país, respecto a qué medidas urgentes se deben tomar con cronogramas, recursos, plazos establecidos para ir mitigando y adaptándonos al impacto de la crisis ambiental que vive el mundo. Es muy importante. Yolanda Cacabatze, líder de la sociedad civil, en el lanzamiento que hicimos del Acuerdo Nacional, dijo que no es un tema de un acuerdo sobre el cambio climático, sino que vivimos una crisis climática y sobre eso debemos actuar y abarcar también en el cumplimiento, es el planteamiento que nosotros estamos haciendo, de los objetivos de desarrollo sostenible y por eso es el acuerdo también sobre medidas de sostenibilidad. Lo que se dijo y la interrogante que se planteó durante el lanzamiento de este acuerdo es cómo reducimos el impacto de nuestras actividades humanas en el planeta. ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué decirle a los ciudadanos? Bueno, primero aprender, por eso hay un componente del acuerdo que es la construcción de una educación hacia la sostenibilidad con elementos de educación ambiental pero también de prácticas sostenibles donde la protección de lugares tan delicados como Galápagos o la Amazonía pueden llevarnos a tomar medidas mucho más claras desde la ciudadanía, desde los gobiernos autónomos descentralizados, desde el gobierno nacional para proteger, entre otras cosas, nuestros ríos, por ejemplo. Este momento el impacto que se tiene por falta de tratamiento a nivel nacional de las aguas residuales, de aquellas aguas que no son tratadas luego del uso por cada uno de nuestros domicilios o por los sectores industriales a nivel nacional es impresionantemente alto. ¿Qué quiero decir con eso? De cerca de un 60% de nuestros ríos quebradas, riachuelos, sequias están siendo utilizados como sitios de descarga de agua sin tratamiento lo que hace que complique aún más la calidad o el esfuerzo de los GATS en invertir en la potabilización de esa agua para el consumo humano. Esto no pasa por los ciudadanos que no entendemos por completo cómo funcionan estos sistemas. Los GATS, ¿qué compromiso asumirán? ¿Cuáles van a ser las responsabilidades que asuman de aquí en más? A través del Ministerio del Ambiente y la Secretaría Nacional del Agua que son los músculos reales de la ejecución y la prevención a través de una alianza con los GATS estamos impulsando un acuerdo que permita uno, una mejor gestión de desechos, mayor responsabilidad por ejemplo en el uso de nuestros plásticos de un solo uso, valga la redundancia. Es decir, el un tercio, por citar solamente un ejemplo, un tercio de la basura plástica que está llegando a Galápagos proviene de la cuenca del río Guayas. Así de claro. Es decir, por las corrientes marinas arrastradas desde la corriente de Jumbo, desde el sur, desde Sudamérica, desde el sur de Sudamérica viene arrastrándose basura que pasa por Chile, que pasa por el Perú, pero pasa también por Ecuador. Y ese tercio, un 32% de lo que llega, tiene una afectación directa en Galápagos. Lo mismo pasa con la Sierra Centro. Si ustedes ven lo que pasa con la represa de la Goyán, que recoge todo lo que es vertido en los ríos desde toda la Sierra Centro, el momento que se abre esa compuerta, todo eso llega a dónde? A la Amazonía. Ambos lugares impresionantemente delicados. ¿Cuál es el llamado a la ciudadanía? Las decisiones que ustedes tomen en relación a la gestión de sus desechos, al uso del plástico en ciudades como Quito, Guayaquil, Lambato, Esmeraldas, Cuenca, tiene un impacto directo en la vida de lugares tan delicados como puede ser la Amazonía y que están a kilómetros de distancia, miles de kilómetros de distancia o Galápagos. Entonces, si nosotros desarrollamos esa responsabilidad, es muy importante. ¿Qué tanta aceptación tiene el tema de la eliminación de los plásticos de un solo uso en la empresa privada y los sectores productivos del país? ¿Es aplicable esta propuesta? Yo creo que es absolutamente viable. Este momento, otro tema importante del tema del Acuerdo Nacional es cómo construir principios... ¿Pero hay acuerdo de parte de los sectores productivos? Completamente. El Ministerio de la Producción ha venido trabajando fuertemente, y el Ministerio del Ambiente también, en la construcción de acuerdos alrededor de lo que se llama la economía circular. Es decir, cómo el sector productivo de estos bienes no solamente se fija... El principio es clarísimo, de la cuna a la cuna. Es decir, yo produzco algo, pero también no me olvido de ese producto en el momento que está en la percha para el uso del consumidor. Tengo que retornar nuevamente y entender cómo voy a reusar, reciclar y generar un círculo. Por eso se llama economía circular de responsabilidad por la crisis que se vive en este momento en materia ambiental y sostenibilidad a nivel global. Entonces, si nosotros, si el sector productivo hace una inversión importante para lograr que su producto sea parte de su propia cadena productiva, no bajo la cultura de lo desechable. Por eso la economía circular se enfrenta a la cultura de lo desechable. Y es ahí donde encontramos un tema clave, porque el sector productivo debe invertir en innovación en su cadena productiva para generar ese tipo de responsabilidad. ¿Esto debe estar normado en el acuerdo nacional? ¿Los actores que están participando tienen ya idea de cómo se va a lograr introducir esta economía circular en los procesos productivos? Mira, el día de ayer tuve una conversación muy interesante con la gente de Arca Continental, que es la embotelladora de Coca-Cola, estuvimos discutiendo estos temas y ellos anunciaban las inversiones que ya vienen haciendo en ese sentido y cómo ellos quieren utilizar la responsabilidad respecto a su producto que llega a Galápagos como un emblema directamente que mande un mensaje también al resto del sector de la empresa, por ejemplo, de bebidas, para señalar que eso es posible. Les señalo solamente un ejemplo. Los últimos tres años, la ciudadanía de Galápagos, agrupada a través del Frente Insular y Reserva Marina de Galápagos, ¿qué es lo que ha venido haciendo? Viene y hace limpiezas costeras, cuando con las manos, con las espaldas, en un esfuerzo de la ciudadanía comprometida. Se ha recolectado en los últimos tres años más de 20 toneladas de basura, de las cuales el 80% solamente son botellas o tapas de botellas de bebida. Pero se encuentran también cepillos de dientes, se encuentran baterías de autos. Hemos visto lo duro que resulta, que tienen que meterse buzos para sacar del fondo del océano todo lo que llega a afectar a las especies. Sandalias, la chancleta de la abuelita, lo que sea, termina botado en las playas. Somos responsables. Somos absolutamente responsables. Por eso, una nueva economía del plástico, una nueva economía del plástico es un llamado global. Este momento, a nivel global, se está llamando a la construcción de una nueva economía del plástico en el mundo, que el Ecuador no puede quedarse al margen. Y yo creo que ahí el sector productivo va a trabajar fuertemente. Hay acuerdos también muy claros. Se llaman las contribuciones nacionalmente determinadas, los NDC, que van a ser presentados por el gobierno nacional, como también un acuerdo construido con el sector productivo, la academia, los gobiernos autónomos descentralizados, del gobierno nacional, son los compromisos del Ecuador en materia de cambio climático en el marco de los acuerdos de París. Para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Pero que no solamente es eso. ¿Cuál es el objetivo de Ecuador? Reforestación, por ejemplo. Dar la transición hacia modelos energéticos más responsables, como es el caso de la utilización de energía eléctrica y la producción a través de energía renovable, como puede ser la fotovoltaica. El tema de haber bajado los aranceles para la importación de autos eléctricos es un ejemplo del compromiso en ese sentido. Entonces, hay varias cosas que se están haciendo y son parte de ese acuerdo. Lo que nosotros necesitamos es proteger fuertemente el impacto más grande que este momento está viviendo el Ecuador en materia de agua y es la actividad que todos los días los municipios hacen sin tratamiento de las aguas que nosotros mismos vertimos. Un ejemplo claro, Cuenca para nosotros es una bandera emblemática. Cuenca trata el 70% de su agua residual. Ese es un ejemplo para todos. ¿Sabe cuánto hace Quito? Ni siquiera llega al 15% de tratamiento de su agua. Tendría que hacer una inversión de al menos 800 millones de dólares para llegar al 70% de tratamiento de su agua. Y siendo hoy en día una de las ciudades más pobladas del país. Es un problema de salud pública. Y Guayaquil está en proceso de avanzar en ese sentido haciendo inversiones importantes. Por lo tanto, ¿el acuerdo cuál es? Con los GATS, ¿en qué tiempo? Hacia el 2030, ¿no es cierto? Que es un número emblemático señalado por Naciones Unidas alrededor del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿En cuánto tiempo ustedes van a ir hacia un tratamiento de un 30, un 40, un 50% de su agua residual? ¿Cuánto dinero van a invertir? ¿Incluyen eso dentro de sus planes de desarrollo? Y el gobierno, a través de proyectos como Agua para Todos, ¿cómo puede ir apalancando también ese esfuerzo? Ahora Galápagos, por ser un tesoro natural, pues ha sido también el escenario para que se desarrollen proyectos de vanguardia. El tema de los plásticos, por ejemplo, allá ya está normado. ¿Existe la posibilidad que a nivel nacional se pueda normar también el uso de plásticos de un solo uso? Aunque sea redundante a veces la expresión. ¿Este ejemplo se puede replicar? Completamente. Nosotros fuimos a nivel nacional. Desde el año 2015 empezó un proceso para ir generando regulaciones a nivel provincial para poder frenar sorbetes, espuma flex, cubiertos de plástico, tarrinas. Estamos en ese proceso. Hay mucho por hacer para fortalecer el control. ¿Simplemente es la prohibición o la colaboración de los sectores que dicen, pues no vamos a usar porque hay un incentivo de vuelta? ¿Cuál es la fórmula? Mira, aquí el tema fundamental es acompañar esto vinculado a los temas de educación, la movilización social y el acuerdo con el sector privado. Si no hay todos estos actores jugando. El sector público puede hacer la regulación y puede inclusive dar incentivos, pero el sector privado debe tener compromiso real de asumir con claridad esa regulación y la ciudadanía también cambiar sus prácticas de todos los días. Entonces esto ha sido parte del esfuerzo y todavía queda mucho por hacer. Yo creo que con el sector privado podemos tener un acuerdo muy interesante que nos permita amar una transición de saber cuándo vamos a frenar la funda Camiseta, por ejemplo, la funda Rolón, cuándo vamos a desarrollar una economía del plástico distinta que fortalezca el uso de productos que puedan afectar cada vez menos al ambiente y la forma como la ciudadanía es mucho más responsable en la gestión de esos productos para evitar el daño y el impacto, entre otras cosas, en el mar a través de la utilización de los ríos como sitios para disponer de manera irresponsable nuestros desechos. Pero hay claridad de que no es sostenible la forma en la que estamos viviendo y cómo estamos desperdiciando y contaminando. Yo creo que la cantidad de basura que todos los días llega a nuestros mares a nivel mundial, no solamente en el caso de Ecuador, a través de todo el sistema hidrográfico, refleja que estamos ya en el borde de la capacidad de soporte del sistema en general. Y es un tema que termina siempre dentro de la cadena trófica, también en el ser humano. Es decir, estamos defendiendo en primera y en última instancia también el derecho a la salud de la población. Y es así como debemos enfrentar estos temas en materia de crisis climática y en materia también lo que tiene que ver con prácticas sostenibles. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Norman Ray, presidente del Consejo de Gobierno de Galápagos y quien también está formando parte del Acuerdo Nacional por el Desarrollo Sostenible y en contra del cambio climático. Amigos, hacemos una pausa, enseguida regresamos. No se olviden que nos escuchan a través de Pública FM 105.3 a nivel nacional. Ya volvemos.